Los municipios de los diferentes sectores de Santiago expresaron que con la partida de estiempo de Monchi Rodríguez han quedado huérfanos de autoridades que saquen la cara por sus problemas. Es lamentable, es lamentable porque no cumple vuelos. Una pérdida irreparable, una persona que ayudaba y lo sentimos todos. Fue muy fuerte para el partido y para la ciudad de Santiago. Una persona querida y cooperador, no tanto en lo que se llama el PLD, sino a nivel de la comunidad. En tanto que su hermana Rosario Rodríguez, en medio del llanto, describió como una persona humana, solidaria, buen amigo, padre y hermano Arroyo Ciso. Monchi fue lo mejor, lo mejor, el mejor hermano, el mejor amigo, el mejor compañero. Era como mi papá, siempre nos tenía pendiente. Yo me siento muy mal, tengo un dolor muy grande, porque fue inesperado. Con el fallecimiento del miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y presidente municipal del mismo en Santiago, la ciudad se ha vestido de luto. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.